La emisión de este martes de los protagonistas de Azteca Deportes dio a conocer antes que nadie la lista de 23 futbolistas convocados por Miguel Herrera para la Copa del Mundo Brasil 2014, que arranca dentro de poco más de un mes. Luis García y Enrique Garay, conductores de protagonistas, presentaron a detalle en cada una de las líneas del terreno de juego los 23 jugadores que decidió llevar el piojo a la justa mundialista. En ellas sobresalen las ausencias de Moiseit Muñoz, Francisco Elmasa Rodríguez y Juan Carlos Eltopo Valenzuela, los tres jugadores de América que parecían seguros en esta lista, al igual que el atacante del Villarreal Javier Aquino, quien tampoco estará en Brasil. La lista completa de 23 futbolistas que representarán a la selección azteca en el Mundial Brasil 2014 está conformada por los porteros Guillermo Ochoa, Jesús Corona y Alfredo Talavera. En el área defensiva, Paola Aguilar, Miguel Ayun, Diego Reyes, Rafael Márquez, Hugo Ayala, Héctor Moreno, Carlos Salcido y Andrés Guardado. Para la media se convocó Juan Carlos Medina, José Juan Vázquez, Isaac Brizuela, Luis Montes, Carlos Peña, Marco Fabián y Héctor Herrera. Y en la zona delantera, Raúl Jiménez, Alan Pulido, Chicharito Hernández, Giovanni Dos Santos y Oribe Peralta.